Sí, alrededor de las dos y media, una de la madrugada, yo me encontraba acá en mi vivienda y me bajo de mi casa para sacar algo del auto y cuando voy a sacar algo del auto, una moto se me acerca y me pregunto si había visto otra moto. Eran chicos cadete, que se ve que le habían robado una moto hace un ratito, no sé cómo pasó. Entonces me preguntaron, le dije que no, y bueno, se fueron. Y después volvieron y me preguntaron, me dijo uno de los chicos si sabía quién era, le dije que no y se fueron de vuelta. En todo esto yo me asusto porque tenía el auto allá afuera, entonces ¿qué hago? Lo voy a guardar abajo de dos plantitas que hay al lado de mi casa y cuando voy a guardar el auto, cuando me bajo, estaban todas las motos, había como 60 motos. Había chicos de cadete pedido ya, había con caja, de todo, hay motos con dos chicos arriba, había todo. Cuando yo me bajo del auto, uno de los chicos se acerca, me pega en la costilla del lado izquierdo, entonces yo salgo corriendo y me meto adentro de mi casa. Cuando yo me meto adentro de mi casa, uno de los chicos patea la puerta y la rompe. Y bueno, yo me metí adentro y de ahí no salí más, llame a la policía y espere que venga la policía porque no me iba a salir porque no sabía con quién me iba a encontrar allá afuera. ¿En algún momento de la noche habías tenido algún contacto con los cadetes? ¿Habías estado en algún lugar que te pudieran haber visto o confundido o siempre estuviste aquí? No, yo estuve acá siempre en el Vivian, acá no, yo salgo, voy a trabajar, vuelvo y por ahí a los humos, si es así a la tarde, salgo un rato con los chicos, pero después no, me quedo en mi casa nomás. Cuando te preguntaron la primera oportunidad, vos le dejaste en claro que no habías visto nada, le indicaste algo. No, le dije que no había visto nada, que habían pasado tres motos para allá, nada más, que no sabía si eran esas o no, nada más, pero no es que le dije no, 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 le dije nada más. ¿Alguno de los cadetes estaba armado? No, no sabría decirte, de acá entraron dos chicos para atrás, para el lado de mi casa y uno de ellos entró con una picana nada más, que la escuche porque le hizo zona y todo, pero después no sé más nada si estaban armados o no. ¿Un momento de mucho susto? Sí, mucho susto. Y por los chicos más que todo, que tengo uno de cinco años y el otro de ocho meses, más por ellos. ¿Estabas solo vos? Claro, estaba con mis señores y dos hijos. Fue muy, muy, sufrí mucho miedo, pasó en un muy mal momento porque sentía golpes en la puerta, que me atacaba la puerta a patadas y no sabía quién era, porque no sabía de lo que pasaba, solamente se sentía bullicio, que hablaban, motos que iban, que venían. Le dije al vecino que me llamara la policía, después la llamé yo a la policía y me dice están yendo, habían venido dos comandos creo y no, recién ahí me atreví a salir porque estaba la policía, pero primero no quería salir, tenía miedo. Le decía a mi marido, metete en el baño porque son ventanas grandes, si eran balazos, porque yo no sabía que eran, podían haber pasado un balazo adentro, ¿no es cierto?, pegarnos nosotros, somos dos personas grandes. Y empezaron esos golpes y esos golpes, yo, ¿qué es lo que es primero el griterío y todo? Y yo empezaron a partir la puerta, después de repente vi luz para adentro. Le voltearon la puerta y empezó a chatar, tú, 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 la alarma. Y no sabían si somos dos personas solas, ¿qué es lo que había pasado? ¿En algún momento tuvieron contacto con esta gente, se metieron adentro de su casa o quedaron aquí en el garage? Yo tengo la puerta con reja, aquí en el garage nomás que es el pasaje a los departamentos internos, que hay dos departamentos que viven esas dos familias dos familias viven este entonces unen cada uno este y como que se llama y por eso tiene a pasar por acá por eso lo han visto el chico que pasó dentro adentro y patear la puerta para perseguirlo a él le rompieron la luneta el auto la luneta que no la había visto primero pero si un banquito vio que han hecho pedazos golpeado en algo no sé qué sé yo no yo lo único que sé que me pegué un susto que todavía estoy asustado viste que ni hablo siquiera bien porque el susto que me pegue le va a salir plata este mal entrando la luneta que rompieron que no sé que con qué intención porque nada nada si lo venían siguiendo a él yo no voy a ir a abrir el coso que él voy a ir a charly moto este que han pensado que es algo mío hijo algo nieto que se yo no sé que él era de mi casa que la camioneta de él pero pero dicen que en un momento habían dicho a este lautito entonces si se hacían a este el auto no es lo mismo un 147 a una toyota no es cierto así que no sé por qué tal vez hayan venido no sé confundido confundido no sé qué sé yo este porque su familia son familia buena no han tenido nunca inconveniente usted las familias que le alquilan no no si de paso hace poco que están hace de enero no no nosotros no se tal y así que yo le conozco la familia de ayer que vienen pasan tienen el paso ellos entran y sale cuando quieren claro este pero no nosotros con la familia no